hola hola bienvenidos a todos a este canal los que no me conocen mucho gusto mi nombre es felipe y a los que si me conocen recuerden suscribirse y darle click en notificaciones para mantenerlos en contacto el día de hoy voy a estar filmando como se pueden ver me acabo de bañar disculpen me acabo de bañar y voy a estar usando mis pasos del día estos son algodones de shiseido que me gusta comprar muchos sirven bastante para mí me gustan muchísimo justamente un tónico esto es el que estoy usando actualmente número 2 y lo poncheo y no me tardo mucho me tarda un poquito más porque estoy explicando obviamente lo que tengo que hacer usualmente lo paso ligeramente sobre mi piel y esta lusión tonificante aparte de que tonifica exfolia tu piel me gusta mucho y usualmente variedad de limpiadores ya eventualmente la estaré enseñando un video de los limpiadores que estoy haciendo usando ahora hoy me limpie y el semi exfoliante de kate sommerville así es como se ve ya después de haberlo hecho así dejo que un rato pase que pase un poquito lo que fue exfoliante y pompe dos pompas de este altimune este es el altimune de shiseido es un suero con concentrado básicamente que ayuda mucho a que los productos penetren más fácilmente en las noches estoy usando la esencia pero ahorita solamente estamos haciendo la rutina de día lo estoy haciendo un poquito más como lo hago cuando el día hago esto ya sea que lo presionen y después lo refuminen como ustedes les gusten después de este estoy usando este también que es de shiseido este se llama shiseido white lusen es un corrector de piel para ayudar a iluminar es este que está aquí muy bueno cuesta alrededor de 98 dólares dos pompas también lo esto lo caliente mis en mis manos y lo pompeo y lo aplico alrededor de mi piel hasta que él se absorba ya que estoy haciendo eso actualmente estoy usando este que se llama estee lauder advanced night repair concentrado matrix de ojos esta es una muestra estoy usando esta muestra la puse boca abajo como pueden ver para poder sacarle todo el producto ya que tiene ya que casi no sale no quiere salir y lo pongo así ok ahí está usualmente lo dejo así ya que estoy acabando menos este tiene .5 mililitros tengo como 4 de ellos voy a estar ocupando estos próximamente en toda mi rutina hasta terminarlos y obviamente probarlos así es como me lo aplico solamente y me lo traigo hacia arriba y el residuo que queda nada me lo aplico así usualmente cuando paso mi piel no la tallo así no la paso sobre encima porque la piel es muy sensible y no queremos sobre exfoliarnos o traer nuestra piel para que la menina y produzca manchas no me guste eso actualmente estoy usando este dope advanced care estaba usando el de Clinique pero me nude a este este es el que estoy usando actualmente después de esto y el suero estoy usando esta muestra también de Clinique Smart es un suero muy bueno me gusta mucho porque ayuda a prevenir y corregir cualquiera manchas de dos pompitas está más que suficiente las manchas de la piel prevenir las líneas de inclusión las arrugas ayuda a brillantar la piel donde no lo necesitan no trabajas o sea pues continúa trabajando en todas las áreas que lo necesitan así más o menos me lo aplico yo ya que está bien como un poquito ya más que quita mi piel entonces dejo que todos estos productos trabajen en lo que yo estoy usando mi mi producto de cabello para el cabello estoy usando este que se llama Moroccan Oil Treatment es un aceite para el cabello para todo tipo de piel para todo tipo de cabello piel supongo libre de alcohol aplicas muy poquitito porque si aplicas mucho pues obviamente no te va a gustar una monedita así más o menos si eso es mucho y lo caliento también usualmente caliento mucho los productos en mis manos así y como mi cabello ahorita es gris solo un tanto de pasar así alrededor por aquí y por allá le doy cariñito mucho cariño para que no se me caiga para que no se me quiebre así es como se me nota un poquito más el cabello grisáceo entonces es un shampoo que ya les he hecho reviews de ese por si lo quieren ver está aquí abajo en la lista y de crema para estilizar mi cabello uso esta crema hidratante estilizadora para el cabello es muy buena porque me ayuda mucho a darle volumen sin dejarlo grasoso o sin que el producto se sienta sobrepesado usualmente nada más pompeo una pompa entera y es más que suficiente también lo caliento sobre mis manos y lo aplico conforme yo quiera darle volumen al cabello si yo lo quiero así o si yo lo quiero así como quiera que tú lo quieras y lo pones encima y lo dejas descansa hasta que tú lo quieras ahora si tienes que cambiar algo no harías diferente ya que dejé todo esto al secar mis manos en mi piel perdón ahora me aplico mi crema hidratante actualmente estoy utilizando esta crema hidratante que me dio de regalo de Clinique esta se llama Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly es una dramáticamente diferente una gel hidratante muy bueno me ha parecido muy bueno pero también dos pompas más que suficiente y el producto es me parece bastante liger es como un suelito ligerísimo hidratante y este si nada más lo palpameo no tiene ningún aroma que es lo que a mí me encanta a mí se seca se absorbe bastante rápido tu piel eso me gusta mucho eso de él no me hago cejas usualmente para que tengo productos de cejas que son de Domel Anastasia Everheals Clinique Lancome Jafra Mary Kay nada más lo que hago es los peiners todo es la definición disculpen y ya y como sé que ningún producto de los que acabo de utilizar no tiene no tiene protección solar uso mi crema hidratante que va a seguir todos los pasos que he hecho hasta ahora esta es nueva la acabo de abrir la semana pasada esta es de la marca L'Oreal Paris tiene un sunscreen de 20 recuerden que si van a estar todo el día afuera en el sol se recomienda que se reaplique en el protector solar por lo menos cada 4 horas contiene un SPF 20 este se llama Revivalert o revitaliza y realza tres poderes una resolución aplica sobre todo toda la piel seca y limpia ya esta seca sobre la mañana dice que lo replicas cada 15 minutos lo replicas 15 minutos antes de la expresión del sol y lo replicas por lo menos de 2 a 4 horas usa aguas y uno resistente al agua si te vas a ir a nadar dice aquí muy importante pasar tiempo bajo el sol incrementa tus riesgos puedo decir cáncer en la piel y obviamente manchas son bien importante viene así me parece muy muy elegante este por alguna razón me parece muy elegante esta si la tengo que comprimir bastante anteriormente estaba usando la crema de y con la mitad de la pompita menos de la mitad me ha alcanzado bastante bien con esta no y algo que si me sorprendió mucho es que esta crema muy tanto tiene bastante fragancia esta crema tiene una fragancia inmensa pero bueno sin más los dejo por ahora es todo no lo quiero hacer bastante largo se me parece que con esto fue más que suficiente yo les voy a estar dando a continuación sobre mi piel usualmente así es como se ve actualmente no muchas líneas de expresión y arrugas y los poros se han estado trabajando para que se mantengan cerrados me parece perfecto el trabajo que he hecho constante trabajo profundo constante 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 y un cabello bastante saludable sin más los dejo hasta luego y espero que estén muy bien